Sanitariamente hablando, febrero ha estado marcado por la eliminación de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte público y por la celebración del Día Mundial contra el cáncer. En ambas noticias, como no, la enfermería ha sido protagonista. Hablamos de estos temas y muchos más en unos instantes. Sumario y empezamos. La mascarilla ya no es obligatoria en el transporte público. La sociedad celebra esta nueva medida, pero los profesionales sanitarios piden ahora mucha responsabilidad. El 4 de febrero se celebró el Día Mundial contra el Cáncer y el equipo de CCOVA Televisión se adentró en el personal de enfermería del Ivo para conocer su crucial papel durante el seguimiento del paciente. El Colegio de Enfermería de Valencia recibe al equipo de reanimación de la FE para conocer más detalladamente el proyecto cuando la música cura. El Colegio de Enfermería de Alicante ha organizado una jornada informativa sobre la micropigmentación mamaria aerolar en 3D para enfermeras. La mascarilla ha dejado de ser obligatoria en el transporte público. Un hecho que evidencia que cada vez estamos más cerca de recuperar la normalidad que había antes de la pandemia provocada por el COVID-19. Eso sí, desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana pedimos mucha responsabilidad individual. Vemos la valoración del presidente Juanjo Tirado. Otro paso más en la nueva normalidad tras los años más duros de la pandemia provocada por el COVID-19. El Consejo de Ministros ha aprobado que el uso de mascarillas en el transporte público deje de ser obligatorio. Una decisión que aunque todos coinciden en que es una buena noticia, los profesionales sanitarios piden ahora mucha prudencia. La medida es correcta porque ya han visto que por la calle la gente ya no lleva mascarilla, pero cuando uno tiene que tener la sensibilidad de que si está resfriado o cree que tiene COVID, pues ponerse la mascarilla en todo momento. Por eso siempre incidimos en la necesidad de educar en salud a la población. Creo que en el caso este de las mascarillas la prevención es lo que debe primar sobre el comportamiento de las personas. Y es que no hay que confundir la no obligatoriedad con la falta de responsabilidad. Desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana recomiendan seguir usando la mascarilla en aquellos casos de vulnerabilidad o cuando se manifieste algún síntoma de infección respiratoria, ya sea COVID-19 u otras afecciones. Lo correcto sería que cuando uno siente que tiene un proceso respiratorio, gripe, constipado, lo que sea, bueno, pues que se ponga mascarilla. Cuando haya aglomeración de gente, pues no cuesta nada si estás a lo mejor inmunodeprimido o te notas flojo, pues ponerte la mascarilla. O sea, es una cuestión, como digo, de educación para la salud, de educación de las personas para evitar que esta pandemia vuelva otra vez con la fuerza que tuvo en su momento, que a todos nos ha destrozado. Eso sí, a pesar de esta medida, el uso de las mascarillas seguirá siendo obligatorio en los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como en los centros sociosanitarios para los visitantes y trabajadores. El Instituto de Investigación de la Universidad de Valencia ha sido la sede de la presentación de una red europea cuyo objetivo es buscar un nuevo sistema de formación sanitaria. Para hacer frente a los retos a los que se enfrenta un profesional sanitario del siglo XXI, es necesaria una mayor coordinación, diálogo y cooperación entre los distintos escalones de la sanidad, hospitales, centros formativos y otro tipo de entidades. Con este objetivo y bajo el paraguas del proyecto VK, cerca de 40 profesionales del sector sanitario se han reunido en el Instituto de Investigación de la Universidad de Valencia. Allí han compartido conocimientos con el fin de promover un desarrollo estratégico e innovador de la formación sanitaria que se adapte a la realidad del siglo XXI. Un encuentro promovido por el Instituto de Investigación Polibienestar de la Universidad de Valencia y el Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, al que también ha asistido el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, Juanjo Tirado. Durante la reunión, enfermeras, médicos, sociólogos, psicólogos e ingenieros con una aproximación multidisciplinar han participado en un taller donde han manifestado las necesidades de formación que perciben y han ofrecido propuestas para mejorarlas, cada uno desde su ámbito. Una actividad muy provechosa que forma parte de un gran proyecto Erasmus Plus de la Unión Europea, la Red de VK, de cuatro años de duración y que se desarrolla en seis países más. Dinamarca, Noruega, Alemania, Países Bajos, Italia y Eslovenia. El proyecto permitirá a sus miembros formar parte de una red profesional a nivel europeo para compartir competencias internacionales y de movilidad. Una reunión que se espera ser la primera de muchas y cuyos beneficiarios, como siempre en sanidad, serán los pacientes. En el Colegio de Enfermería de Valencia, la presidenta Laura Almudever ha tenido una visita muy especial del equipo de reanimación de la fe. Su proyecto, Cuando la música cura, ha ganado el premio al Hospital Optimista 2022. El equipo de reanimación de la fe tiene en marcha el proyecto Cuando la música cura, gracias al cual ha ganado el premio al Hospital Optimista 2022. Suelo cantar canciones de los 70, 80, 90, 2000 o hasta ahora. Pero a veces lo que digo no es a veces lo que se cante, sino cómo se cante. Porque mucha gente a veces la canción no se sabe bien, no controla bien lo que es la entonación, pero da igual. Importa el interpretarla. Turno que está trabajando, se acerca, viene Juanjo, mire, ha venido Juanjo a tocar la guitarra. ¿Le apetece que le cante alguna canción? Pues hay veces que no, no, no tengo ganas. Bueno, pues nada, pues le damos, respetamos su opinión, pasamos al paciente siguiente y luego resulta que lo ves, que está, que está mirando, que está, bueno, con unas caras, unos gestos, incluso al final aplaude y dice, tenía que haber dicho que sí. Cuando voy a Rhea, la respuesta no la encuentro en ningún lugar igual. Eso te lo puedo decir. Sabes que esa respuesta, esa implicación, esa manera de trabajar con la música y aplicarla al paciente, no la viste en ningún lugar más. Una manera de cuidar al paciente, pero que también ayuda a cuidar a la profesional de enfermería. Al final la dirección lo que tiene que hacer es apoyar estas iniciativas que, pues eso, estimulanse una, cualquier iniciativa que parta del personal y que eso favorezca y mejore tanto la salud del profesional como del personal. Al final cuando llegas ahí también ayuda a que las personas, los trabajadores que estamos, las UCIs y las Rhea es un sitio, pues eso, ya no solo hostil a los pacientes, sino que a nivel psicológico las enfermeras y tecaes, pues eso, estamos sometidos a mucha presión, entonces también es un momento en el que relajas. Y aunque no estén los libros de ciencia, la música es capaz de conseguir unos efectos de un valor incalculable. Corta cosas que la ciencia no llega, la verdad, y son esas emociones que no se pueden medir, que no son tangibles y que están ahí, y que a nivel cerebral tienen su efecto y consecuentemente también a nivel físico, y apostamos por ello. Yo no creo que sea necesario tener que demostrar todo, ¿no? Es evidente que sí, si se ríen, ¿qué más evidencia quieres tener que hacer? Se aplauden, si se mueven lo que pueden, las pestañas, bueno, las pestañas, más evidencia hay que dar a eso. Y además también se recuperan físicamente, la última vez tuvimos un caso de una chiquita, 22 años, solo era un accidente cerebro, bueno, un tumor cerebral, y estaba completamente, no movía nada, nada. Pero le gustaba el flamenco, tocaba el piano y la música clásica, y entonces con la madre empecemos, empecé, bueno, ¿y qué le gusta? ¿y qué? ¿le gusta la música y tal? Internet no funcionaba, y con mi móvil le poníamos flamenco, y entonces ella no abría los, ella no soló nada. Y, bueno, descubrimos que movía el primer dedo del pie, y entonces le dijimos, Ana, ¿te gusta flamenco? Mueve el dedo. Y ella, movía el dedo. Y poco a poco, conmoviendo, 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 primero los pies, bueno, poco a poco, bueno, es una pasada, de hecho, ha subido arriba a la habitación, y su madre enseguida el teclado, como toca el piano, pues se ha empezado a rehabilitar. Ya lo decía el maestro Cohen, la música es la vida emocional de la mayoría de las personas. Te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la gana, colores de la plan, tentar al futuro con el corazón. Y en el mismo colegio, José Luis García, psicólogo y experto en pornografía violenta, ha impartido un taller para educar a matronas y enfermería en general sobre la prevención del consumo de pornografía violenta en los niños. Como veníamos anunciando, el Colegio de Enfermería de Valencia ha organizado un taller bajo el lema Prevención de la Pornografía Violenta en la Infancia y la Adolescencia, impartido por el sexólogo y experto en el tema, José Luis García. Es un programa de formación, queremos que las matronas sean agentes de salud y vayan por las escuelas y vayan por los institutos informando y hablando con los jóvenes, porque nadie habla con los jóvenes. Vamos a hacer una postulación a la complejidad de la pornografía. ¿Por qué tiene tanto éxito la pornografía? Que está normalizada, está generalizada, porque excita y da placer. Hay un montón de temas necesarios para abordar. Hay que hablar de pornografía con seriedad, con rigor, porque es un problema de salud. Para nosotros es un privilegio y un honor, sé que son palabras típicas, pero nos parece que es un honor de verdad poder contar con la categoría de este ponente, de este profesor, con todo el baje que tiene y como gran experto en el tema de la prevención de la pornografía en menores y la adolescencia. Un taller muy interesante en el que se trató de manera muy completa un problema que afecta a un porcentaje de niños mucho más grande del que podemos imaginar. Según un informe realizado por Save the Children, casi siete de cada diez adolescentes consumen este tipo de contenido. Me parece muy chornoso que en el siglo XXI a estas alturas haya una carencia de educación sexual básica que se ve a los chavales para saber cuáles son los límites de lo que es una relación sexual, afectiva, sana, saludable a lo que es otra cosa, que atenta de alguna manera a las mujeres en especial y claro también a los muchachos. Iniciativas como esta ofrecen nuevos conocimientos para informar a nuestros jóvenes sobre cómo tener relaciones sexuales, afectivas y saludables. Un papel muy importante para construir una sociedad más sana e igualitaria y, como no, las matronas y la enfermería son clave en esto. Y en Alicante también se ha realizado otro taller, en este caso sobre una nueva técnica enfermera, la micropigmentación mamaria aerolar en tres dimensiones. Un campo muy interesante y que pretende llegar a todos los centros hospitalarios del país. Jornada informativa en el Colegio de Enfermería de Alicante para dar a conocer una nueva técnica muy novedosa y poco conocida, la micropigmentación mamaria aerolar en 3D, realizada por enfermeras. Es algo que se ha empezado a hacer en Madrid. Hay otras comunidades autónomas que ya tienen una enfermera micropigmentadora que tiene su consulta, en la que se desarrolla la micropigmentación como parte del proceso asistencial de la mujer y es un campo muy bonito que yo creo que no se conoce y que es cuestión de tiempo que se vaya implantando en todos los hospitales como el cierre, digamos, del proceso asistencial. Una técnica que se realiza similar a un tatuaje con una micropigmentación a nivel superficial y que, a diferencia de los primeros, se realiza con pigmentos orgánicos, estériles y homologados que evitan falsos positivos en pruebas posteriores. Se trabaja en tres sesiones. Primero se hace la prueba de alergia al pigmento y se hace en la primera consulta. Se le hace un diseño a la paciente. En la segunda consulta ya se hace el diseño propiamente dicho y en la tercera hacemos que tenga una visión en 3D. Se hacen los tubérculos de Montgomery, se hacen los pequeños detalles que dan la calidad. Además de conocer todo el proceso, los asistentes a esta jornada informativa han podido conocer los beneficios que ofrece esta nueva especialidad para los pacientes. Es una forma también de ayudar a que esa mujer se vuelva a sentir como ella estaba antes, que no se mira al espejo y lo único que vea sea un trozo de piel, pues es una forma de ayudar a estas mujeres a que superen un poquito el aspecto psicológico de la enfermedad. Simplemente acabar la sesión ya sonríen, tras mirarse al espejo. En unos meses ya te confirman el que ha cambiado su rol, su autoconcepto, ha mejorado la autoestima, que es lo que realmente pretendemos. Ha sido una jornada para que muchos profesionales tomen nota, porque será un proceso que pronto veremos en Alicante y que va a mejorar la vida de muchas pacientes. Y ya se ha publicado la nueva convocatoria de los Premios Tecoba en Investigación Enfermera, premios ya consolidados que celebran su vigésimo primera edición y cuyos premios oscilan entre los 1.000 hasta los 3.000 euros. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana ha hecho pública la convocatoria de la vigésimo primera edición del Premio Tecoba de Investigación Enfermera. Premio al que puede optar cualquier profesional de enfermería colegiado en la Comunidad Valenciana y que pretende incentivar el desarrollo y la producción de la actividad científica en territorio valenciano. Nosotros tenemos que tener reseñas bibliográficas y por lo tanto toda la investigación tiene que estar publicada, porque es la única forma de difundir el conocimiento enfermero. Es un premio que también nos proporciona y nos subvenciona en gran parte una entidad bancaria con la que tenemos colaboración y que para los profesionales representa un estímulo a seguir investigando y además a ser reconocida esa investigación. De hecho, se otorgarán premio a los tres mejores proyectos. El primero estará dotado con 3.000 euros, el segundo con 2.000 y el tercero con 1.000. Los trabajos deben ser inéditos y escritos en cualquier lengua oficial de la Comunidad Valenciana. Además, se presentarán de forma anónima mediante un pseudónimo y se entregarán en cualquiera de las tres sedes colegiales de la Comunidad Valenciana hasta el 1 de septiembre. Las bases completas de la convocatoria las podréis encontrar en el portal web del CECOBA, portalcecoba.es. Además, el presidente del mismo CECOBA, Juanjo Tirado, también ha querido subrayar la importancia que tiene para la profesión cada investigación que se realiza sobre la disciplina enfermera. Es la única forma de que se pueda desarrollar una profesión. Todo lo que nos investiga y se realiza con evidencia científica al final es repetitivo. Entonces, es la diferencia de una profesión a un oficio. Un oficio se aprende por repetición. Nosotros que tenemos muchísimas tareas que son repetitivas, con eso nos convertiríamos en un oficio. En el momento que tú investigas y ves la calidad de los cuidados que tú estás dando, lo reflejas, lo difundes, lo publicas, entonces la profesión crece. Mucho ánimo y suerte a todos y todas los que presentéis vuestro trabajo. El Día Mundial contra el Cáncer es uno de los días más señalados en el calendario sanitario. En CECOVA Televisión hemos estado en el Hospital de Día del Instituto Valenciano de Oncología para conocer y poner en valor el papel que juega la enfermera en el área de oncología. En CECOVA Televisión hemos entrado al Hospital de Día del Instituto Valenciano de Oncología para conocer el crucial papel del personal enfermero en una unidad como la oncológica. La enfermera se encarga primero de valorar al paciente, ver la situación en la que se encuentra, luego en la observación, ya que los tratamientos pueden crear complicaciones o incluso su propia enfermedad se puede complicar y proporcionarle siempre una atención que sea integral y además especializada. Y es precisamente en el seguimiento que hace durante la fase del tratamiento cuando mayor relevancia cobra la enfermera. Y se obtiene simplemente como una respuesta humana que tenemos casi todas las personas hacia una persona que está sufriendo porque está enferma. Cualquier tratamiento, sabemos que cuando el paciente acude aquí al Hospital de Día viene ya cargado con una serie de miedos, dudas. Entonces son muchos factores a tener en cuenta que, como bien digo, nos gusta mucho personalizar lo que es el trato. De igual manera que hoy día se personaliza mucho el tratamiento, pues por lo menos lo intentamos a pesar del tiempo, porque el tiempo para ellos es oro. Ya sea poco o mucho tiempo el que se necesite para completar el tratamiento, la comunicación entre enfermero y paciente es clave en este proceso. Tenemos que pensar que son pacientes que están un poco con la ira, están cabreados contra el mundo. Y por qué me pasa a mí esto. Un lenguaje, pues está claro, conciso, sencillo. Y todo lo que mejoremos en ese aspecto nos hará que los cuidados a lo largo de su enfermedad y los cuidados en el tratamiento van a ser mejor. Nosotros vemos las exigencias de cada uno. Todas las personas no somos iguales. Uno es introvertido, el otro es introvertido. Uno quiere oír música, otro no quiere oír música. Todo lo que aportemos positivo para que el paciente pueda llevar bien el tratamiento va a ser bueno para él y beneficioso. Y por todo esto, la vocación asistencial se pone de manifiesto cada día en el hospital de Día del Ivo o en la planta de oncología de cualquier hospital. Me emociono porque es verdad, son muy fuertes y hay que aprender mucho de ellos porque te hacen ver que las cosas que tú en el día a día, poquito a poco, para nosotros es, no, el problema lo tienen ellos, el problema es una enfermedad y no nos damos cuenta que en la vida cotidiana tenemos las personas tonterías en las que reparar. Lo mejor para mí en esta profesión es lo que los enfermos nos dan, el CD que te regalan porque lo han cantado ellos, la carta que te escriben y estas son cosas de las que tenemos que aprender. El cáncer es la segunda causa de muerte en España, pero en las últimas décadas han aumentado los porcentajes de curación y calidad de vida de los pacientes. Y sin duda alguna, la enfermería es clave en esto. Y hemos llegado ya al final del informativo del mes de febrero. Nos vemos muy pronto para contar toda la actualidad de la enfermería de la Comunidad Valenciana aquí en CECOVA Televisión. Hasta entonces, que pasen un muy buen mes.